Hola, muy buenas tardes a todos. Como cada día vamos a dar los datos, la diferencia con los días anteriores es que hoy es viernes y como ya hicimos el viernes pasado, vamos a hablar de más datos que el número de casos y el número de fallecidos. Hoy voy a empezar con otras cifras que son las que, como hemos comentado en estos días, son las importantes ahora desde el punto de vista de control de transmisión. Se han pedido todas las que nos permiten entender lo que ha pasado y lo que seguirá pasando son importantes, pero ahora el objetivo es el control precoz, la forma de detectar de la forma más precoz posible cualquier caso y actuar alrededor de ese caso de la forma más rápida. En ese sentido, nos interesa mucho identificar los casos sospechosos para poder hacerles las pruebas diagnósticas. Durante esta última semana se han identificado en España 57.372 casos sospechosos, 32.954 en atención primaria y 24.428 en atención hospitalaria. Es una muy buena cifra de sospechas, sobre todo valorando el periodo del año en el que estamos y valorando el momento que estamos de la epidemia en el que ya los casos sospechosos van bajando porque cada vez hay menos personas con sintomatología compatible. Estos datos son buenos, pero además se han incrementado, no demasiado todavía, pero se ha incrementado en dos o tres puntos porcentuales el número de todos esos casos sospechosos a los que se les hace una prueba diagnóstica, una PCR. En atención primaria se ha conseguido hacer al 86% de esos 57.300 y pico casos y en atención hospitalaria, perdón, de los 32.900 y pico casos de primaria y en atención hospitalaria al 90% de los 24.400 casos sospechosos que se han detectado, lo cual es una cifra muy, muy buena. Es verdad que lo ideal sería llegar al 100%, pero también es cierto que no siempre se consigue, hay quien puede rechazar a hacerse la prueba, pero también es cierto que los que se identificaron ayer pueden estar todavía pendientes de resultados, con lo cual la cifra real podría ser incluso un poquito mayor, pero en todo caso sigue siendo una cifra muy, muy buena. También nos interesa mucho valorar si hay transmisión a partir de estos casos hacia sus contactos. Lo cierto es que progresivamente vamos viendo que ya sea por las medidas de prevención que tienen tanto los casos como los contactos, todas las personas de hecho que estamos aplicando como por la posibilidad de que los contactos vengan de otros casos que ya han estado enfermos, solamente un 8% de los contactos estrechos que se han seguido durante esta última semana han desarrollado sintomatología. Esta sintomatología la han desarrollado en total, de ese 8% corresponde a 94 contactos que han desarrollado síntomas de coronavirus, siendo contactos estrechos de personas identificadas como casos. Todo esto nos indica que estamos teniendo una muy buena reactividad, una muy buena capacidad de detección y si lo combinamos con los tiempos entre que se detecta ese caso sospechoso, se le hace la prueba y se tiene el resultado, vemos que esta realidad de precocidad a la hora de detectar y de tomar decisiones es incluso mayor cuando vemos que los tiempos entre cada uno de esos valores se mantienen como veíamos la semana pasada. El tiempo entre el inicio de síntomas hasta que se realiza la primera consulta en los últimos siete días ha sido de un promedio de un día con cierta variabilidad entre el mismo día y dos días, pero el promedio es de un día. Desde que se inician los síntomas hasta que se realiza el diagnóstico, el promedio es de dos. Esa variabilidad hasta ahora es de uno a cuatro días, pero el promedio es aproximadamente de dos días, lo que implica que entre la consulta y el diagnóstico es de promedio un día con una variabilidad entre uno y dos días. Es decir, hemos conseguido implementar a nivel nacional un sistema de vigilancia que nos permite reaccionar realmente rápido. Todo esto nos ha hecho detectar en los últimos siete días un total de 249 casos confirmados. En los últimos siete días. Los que se diagnosticaron con fecha de diagnóstico de ayer fueron 177, pero con fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días han sido 249. Otro valor que siempre nos interesa mucho es el de los fallecidos, aunque como saben no representa ningún valor que afecte a la transmisibilidad a fecha de hoy. Los fallecidos son personas que se infectaron hace un tiempo, puede ser más largo, más corto. Algunos de ellos pueden haber pasado incluso semanas, en algún caso más de un mes o cerca de dos meses en los hospitales. Y en los últimos siete días, con fecha de defunción de los últimos siete días, han fallecido 52 personas. No quiere decir que no se hayan detectado algunos más, pero con fechas de defunción, que no se hayan notificado algunos más, pero con fecha de defunción previa. Todo esto, los fallecidos, están en relación básicamente con la gravedad de los cuadros. La gravedad de los cuadros la estamos valorando con los datos de hospitalización. Los hospitalizados en principio son casos más graves, aunque sabemos que ahora, en este momento de la epidemia, se hospitalizan casos algo menos graves de lo que se hospitalizaba en el momento álgido, en el que los casos que no requerían sí o sí la hospitalización, se prefería hacer un tratamiento domiciliario. En el hospital, la fecha de ayer, y durante, fecha de día 3, perdón, y durante los siete días anteriores, habían hospitalizados 3.469 personas. 2.823 de ellas en hospitalización convencional y 527 en camas de cuidados intensivos, con o sin respirador. Esto implica que comparado con los 631 personas que teníamos la semana pasada en cuidados intensivos, ha habido una reducción de casi 100 personas. Desgraciadamente, algunos de ellos habrán fallecido, pero otros habrán sido dados de alta. igual que de los 4.600 casos que había hospitalizados la semana pasada en camas convencionales, esta semana tenemos 2.823. Es decir, la evolución de la epidemia se está observando no solo en los datos de nuevos casos con fecha de inicio de síntomas en los últimos días, sino también en la ocupación de nuestros hospitales, los casos más graves y los fallecidos que van poquito a poco manteniendo esa tendencia a la baja. Esto no implica que todo el resto de los 240.000 casos que tenemos en total se hayan curado. Puede haber todavía algunos que estén en aislamiento domiciliario, en tratamiento domiciliario que todavía no estén dados de alta. No serán muchos y en todo caso son casos leves, pero desde luego como casos graves ahora mismo tenemos únicamente 3.469 de los 240.000 casos que hemos llegado a identificar en España, a identificar a través del sistema sanitario. Si además sabemos, añadimos a estos datos, algunos datos de laboratorio de los que ya vamos disponiendo con una frecuencia y con una calidad cada vez mejor, sabemos que en esta última semana, en la semana anterior, perdón, se hicieron 314.737 pruebas de diagnósticas de PCR. no todas a casos sospechosos nuevos, hay pruebas que se hacen para verificar que alguien no ha desarrollado síntomas, hay muchas de ellas que obviamente dan negativas y hay muchas otras que son incluidas en algunos estudios concretos, barridos, etcétera. Pero el caso es que tenemos 314.737 que mantiene la misma línea, un volumen similar a lo que se viene haciendo menor transmisión y por lo tanto menor número de casos de lo que teníamos antes. Lo que implica que ese esfuerzo de sospecha y de diagnóstico precoz que estamos haciendo se refleja también porque teniendo menos casos mantenemos el mismo número de pruebas diagnósticas y por lo tanto no se evita hacer diagnósticos por poco poco florido que sea el cuadro clínico que presenten los pacientes. Esto nos da en el total de todo el periodo epidémico llevamos más de 2 millones y medio de PCR lo que representa aproximadamente casi 54 pruebas de PCR por cada mil habitantes lo cual es una cifra muy adecuada muy buen dato en el orden de los primeros no sabemos exactamente en qué ranking exacto pero en un orden de los países que hacen una cifra de PCR es muy importante lo cual nos pone en una situación como reflejan los datos de evolución de la epidemia muy favorable para pensar que estamos realmente más o menos controlándola como hemos dicho algunos de estos días anteriores nos vamos a enfrentar ahora de aquí al futuro algunas de las cadenas que no están controladas y que han podido pasar inadvertidas pero sobre todo a medida que nosotros estemos cada día mejor como lo vamos estando vamos a tener que enfrentarnos a los casos importados que nos puedan venir lo cual se tratará de controlar de la mejor manera posible tenemos como vemos un sistema muy sólido que nos va a permitir reaccionar a tiempo pero sí que es verdad que va a ser un esfuerzo extra para los servicios de salud pública y los servicios incluso asistenciales los servicios de sanidad exterior que van a tener que hacer un esfuerzo extra para tratar de reducir los riesgos en la importación pese a que progresivamente se van abriendo las fronteras a la entrada de nuevo de viajeros internacionales yo creo que ya me he extendido bastante con datos por hoy podemos pasar a las preguntas hilando por aquí doctor simón pregunta la buena onda qué opinión tiene de los datos de portugal hoy con 379 nuevos contagios cree que será bueno abrir las fronteras con portugal portugal ha tenido una evolución de la epidemia en principio bastante buena así que es cierto que las autonomías las comunidades autónomas limítrofes con portugal españolas tenían una evolución epidémica similar en algunos casos incluso con menos incidencia andalucía por ejemplo tenía algo menos si no recuerdo mal hace ya unos días que no hago los cálculos pero si no recuerdo mal Extremadura andaba poco más o menos en las incidencias que había tenido portugal y galicia alrededor de lo mismo ligeramente superior si no me equivoco pero con unos con unos números parecidos en número de casos por población eso obviamente nos garantiza que los riesgos que puedan venir de portugal hasta ese momento por lo menos cuando hicimos esos cálculos no eran muy diferentes a los que ya teníamos en nuestro territorio pero sí que es verdad que en portugal en estos últimos días está teniendo unos incrementos quizás mayores de los que hubiéramos esperado por cómo estaba evolucionando la epidemia hasta la fecha no tengo muy estudiado específicamente lo que ha pasado sabemos que portugal ha tenido algunos brotes concretos en algunas zonas concretas pero tendría que estudiar un poco mejor sus datos para poder darles una respuesta del riesgo real que puede suponer si estos incrementos que hemos observado ya durante dos o tres días unos incrementos no muy grandes pero sí importantes para una población que si no me equivoco es como tres veces y media menos que la población española pues estas cifras no son especialmente pequeñas pero desde luego tampoco son especialmente llamativas los portugueses han hecho un trabajo excelente creo que han hecho un esfuerzo magnífico para tratar de controlar la epidemia sí que es verdad que estos brotes nos pasaron a nosotros están pasando en prácticamente de todos los países pueden ser pequeños repuntes en zonas concretas o en puntos donde haya entrado como nuevo el virus tendremos que valorarlo con cuidado pero lo cierto es que ahora mismo no considero que Portugal pueda ser de mayor riesgo que muchos otros países de la Unión Europea ABC en relación con los datos de cada día pregunta por qué figuran 52 fallecidos en los últimos 7 días y la cifra total de fallecidos del pasado viernes es de 13 menos que hoy la cifra total no debería subir a la misma velocidad que la de los informes la cifra total yo creo que lo hemos comentado ya en alguna ocasión espero no equivocarme porque yo quiero recordar que sí que lo hemos hecho se congeló hace alrededor de 10 días se congeló porque las comunidades autónomas estaban revisando sus datos estaban revisando sus datos de fallecidos y el actualizarlas durante todos estos días durante ese proceso de revisión lo único que iba a hacer era incluir distorsiones que iba a generar modelos equivocados que iba a generar estimaciones de futuro o de evolución equivocadas y que iba simplemente a complicar la vida para interpretar correctamente los datos se estaba trabajando muy intensamente con las comunidades autónomas para que todos estos datos estén incluidos correctamente en las bases de datos correctamente quiere decir de la mejor manera posible tienen que entender que estamos hablando de datos de múltiples fuentes con múltiples bases de datos de múltiples territorios que en algunos casos puede haber pequeños errores variaciones marginales no nos afectan el problema es cuando esas cifras y esas variaciones son importantes algunas comunidades van a aumentar el número de casos respecto al total que tenían notificado hasta ahora otras lo van a reducir en algunas comunidades ya sabemos que ha habido en algunos casos incluso duplicados en otras sabemos que se han notificado como casos confirmados de fallecimiento por coronavirus algunos casos que no estaban confirmados en otros casos ha habido errores en la transcripción de datos que eso es algo que no es excesivamente frecuente pero sí que pasa un cierto número de veces a la hora de trabajar con información que se tiene que teclear en una base de datos esto puede pasar ahora mismo se está corrigiendo todo eso nosotros pensábamos que íbamos a conseguir corregirlo con las comunidades autónomas para final de esta semana lo cierto es que todavía nos quedan algunos días para poder corregirla cuando esté corregida se dará y no se preocupen que los datos de fallecidos en España serán los más claros posibles si será dentro de unos días o un poco más eso ya no se lo lo puedo asegurar porque depende un poco del trabajo de muchos grupos diferentes al mismo tiempo en todo caso incluso si tuviéramos una variabilidad de 13 fallecidos arriba o 13 fallecidos abajo aún siendo muy duro y sabemos todos que cada fallecido pesa como una losa dentro de 27 28 mil fallecidos esa cifra desde el punto de vista epidemiológico no es una variación significativa sí que es cierto que al final todo el mundo tratará de que quien tenga que estar ahí esté pero lo cierto es que estadísticamente son variaciones digamos no significativas o con poco peso a la hora de valorar la evolución de los datos el diario.es pregunta el dato de sanitarios contagiados es el mismo que respecto a hace una semana no ha habido ningún caso nuevo o se trata de un error sí les voy a dar los datos de los sanitarios lo tenía ahí se me ha olvidado he dado tantos datos que al final me he dejado una de las tablas el número total de fallecidos hemos mantenido el mismo que había arriba por la misma razón porque algunos de ellos se tienen que verificar pero sí que les hemos dado la evolución desde el día 11 de mayo que es cuando se modificó el sistema de vigilancia y desde esa los datos desde el día 11 son perfectamente estables y perfectamente valorables los datos previos al día 11 con el sistema de vigilancia anterior ya conocen yo creo que ya conocen todos ustedes que hubo un cambio importante en la forma de vigilar con los criterios que les he estado explicando al principio de la rueda de prensa obviamente nos tienen que modificar sabemos que en los últimos 14 días con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días se han diagnosticado 65 65 profesionales sanitarios y con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días 19 el total de profesionales sanitarios notificados desde ese día 11 de mayo han sido 1.155 a la cifra de 51.482 totales que no podría hacerles los cálculos ahora no lo siento pero no creo que hubiera que añadir más de 2 o 300 como mucho que serían los que se podían haber identificado en los últimos 10 días aproximadamente en todo caso con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días han sido 19 lo que no podemos asegurarles es el lugar donde se han infectado tenemos cierta información que nos puede orientar pero la certeza del punto de infección ahora mismo no la podemos asegurar no sabemos si se han infectado en la comunidad o si se han infectado durante el tratamiento de los pacientes y eso no es fácil de dilucidar ni con la información que tenemos y casi ni con estudios específicos técnicamente es muy complicado porque la exposición de los profesionales es en ambos lugares tanto en la comunidad como en el medio en el lugar de trabajo los estudios son complicados se pueden hacer pero son realmente complicados sí que sabemos que de esos 1.155 que se han notificado desde el día en profesionales sanitarios que se han notificado desde el día 11 de mayo sabemos que más de la mitad 632 son profesionales que trabajan en centros sanitarios sabemos que 414 trabajan en centros sociosanitarios y sabemos que hay 109 que trabajan en otro tipo de centros pero son profesionales sanitarios en cuanto al ámbito posible de exposición ya les digo que esto es muy orientativo y que no es fácil de valorar sabemos que una parte importante de aquellos de los profesionales sanitarios se han expuesto o en el ámbito laboral sociosanitario otros centros donde trabajan o centros sanitarios y el resto se han podido exponer en otros lugares domicilio u otros como les digo no es fácil para aquellos que manifiestan posible ámbito de infección el ámbito sanitario cuando tienen una vida social como cualquier otra persona sí que es más fácil identificar aquellos que manifiestan únicamente como posible ámbito de contagio el ámbito domiciliario que os digo que son una cifra mucho menor 55 de los 1.155 casos que tenemos ahora registrados en todo caso son datos que van también a la baja como todo lo que estamos teniendo también tenemos que saber que muchos de los profesionales sanitarios no vamos a decir tampoco un porcentaje exagerado pero sí que un porcentaje no despreciable se han detectado a partir de cribados en profesionales sanitarios para valorar si podían o no trabajar con pacientes y eso se ha ido recogiendo a lo largo de estos días por supuesto que si una persona es detectada durante un cribado sin tener noción de haber estado enfermo es difícil ubicarlo en el tiempo y por lo tanto esos datos no figuran entre los profesionales sanitarios identificados sí como identificados pero no es fácil valorar su momento de infección y eso nos puede llevar a algún error siendo este porcentaje quizás más alto del que necesitaríamos para poder valorar mejor los posibles ámbitos de infección Redacción médica le pregunta ¿qué le diría el personal sanitario que ha protagonizado un rebrote por ir a una fiesta dentro de un hospital en Madrid? ¿cree que estas actitudes deberían estar sancionadas con mayor dureza que los casos detectados en la población general? Sobre este mismo asunto otros medios preguntan si no se podrían haber contagiado de otra forma por su trabajo ese fue claramente el origen del contagio Yo no tengo todos los detalles de ese brote sí que tenemos la información fundamental los brotes estudian en las comunidades autónomas y tendrán que pasar los informes adecuados cuando tengan la información suficiente para valorarlo sí que es cierto que lo más importante ahora mismo para poder valorar la posibilidad de contagio en un punto u otro es valorar en principio las fechas de inicio de síntomas no hay muchos casos asociados sí que se podrían haber infectado en cualquier otro punto como les acabo de comentar los profesionales sanitarios son personas como cualquier otra tienen una vida social tienen una familia tienen un lugar de trabajo y en algunos casos tienen fiestas como esta sí que es cierto y siento decirlo que en la situación en la que estamos y en las fases de evolución de la epidemia en la que estamos fiestas grandes como de este estilo pues es mejor no realizarlas no se deberían de realizar al menos sin poder mantener las medidas de seguridad adecuadas pero sí que es cierto que es difícil identificar el punto de infección también es cierto dicho esto que de nuevo los profesionales sanitarios son personas como cualquier otra y después de toda la carga de trabajo excepcional que han tenido yo comprendo que haya una tentación importante para tener algún momento de relajación con los compañeros si me permite no voy a entrar mucho más en el tema porque tampoco tengo mucho más datos para poder valorarlo Radio Nacional le pregunta la mascarilla seguirá siendo obligatoria cuando lleguemos a la nueva normalidad esto nos lo dirá la versión que se publique de los decretos y los actos legales que se están ahora preparando para la para esa fase sí que es cierto que en las propuestas que hay ahora y la intención que hay en el Ministerio de Sanidad es que la obligatoria de la mascarilla se mantenga por lo menos hasta que veamos qué es lo que pasa la obligatoria tal cual está ahora con las con las excepciones o con las situaciones en las que ahora mismo se utiliza por lo menos hasta que veamos si hay nuevas olas a partir del del otoño que viene o no veremos cómo queda la versión final no depende de un solo ministerio depende de muchos es un documento que tendrá validez o vigencia ya después del decreto de alarma y por lo tanto se tiene que consensuar con muchos con muchos órganos y con muchas instituciones yo creo que se quedará pero hasta que no esté publicado prefiero ser un poco prudente en relación con los rebrotes el Punta Ui pregunta desde que se pasó ya a la fase 1 si ha detectado el mismo rigor en el cumplimiento de las normas por parte de los ciudadanos o está habiendo una relajación general los rebrotes son los previstos a la vista de este comportamiento yo apenas salgo a la calle con lo cual es difícil que yo tenga una percepción personal de qué es lo que está pasando lo más que puedo es hablar de los comentarios que hubo a mi alrededor y no sé si eso sería sería muy prudente yo lo poquito que veo porque además mi confinamiento va a durar un poco más porque casi a veces apenas puedo caminar por la calle lo poquito que veo sí que parece que haya más gente en la calle para las fases en las que en algunas comunidades autónomas o en algunos sitios está sí que da esa sensación pero al mismo tiempo también da la sensación de que la gente es muy consciente de la situación no todos obviamente hay grupos yo espero que sean los menos posibles pero hay grupos que no que no respetan todas las medidas de seguridad pero al mismo tiempo yo creo que la mayor parte de la población respetan generar las distancias utilizan la mascarilla cuando no se pueden respetar las distancias yo creo que sí que hay todavía una percepción suficiente del riesgo al que todavía estamos como para que las medidas no se relajen demasiado es normal cuando a medida que se abren las medidas de restricción de la movilidad que hemos tenido que las que haya periodos en los que hay un poco de relajación yo lo puedo entender preferiría que no los hubiera pero no no puedo decirles mucho más sí que creo que la gente en general es responsable pero no puedo darles mucha más información porque yo la verdad es que no tengo no tengo datos ni personales por observación ni hay datos específicos de de estas cuestiones Antena 3 Noticias pregunta a las comunidades que quieran dar por terminada la fase 3 y pasar a la nueva normalidad deben solicitarlo entonces antes al gobierno en principio las comunidades que quieran hacer este esto sí que tendrán que solicitarlo al ministro como mínimo informar si no me equivoco ahora mismo lo están cerrando este tema en el consejo interterritorial me entiendo que el ministro les informará de los detalles en su próxima rueda de prensa cuando cuando la realice la idea es esa o la idea que se había hablado es esa no sé al final cómo quedará finalizamos con esta pregunta hoy acaba el luto oficial y Associated Press insiste en una pregunta hecha este mediodía al ministro de sanidad hay un desfase importante entre las 27.000 muertes reconocidas por el ministerio y las 43.000 muertes más desde marzo que se observan en el momo por ejemplo parece poco razonable dice Associated Press que puedan deberse a otra causa que no sea el COVID-19 son 16.000 muertes más porque si fuese así tendríamos otra epidemia para identificar no es una cuestión de ética y de responsabilidad reconocer que es muy probable que hayan muerto más de 40.000 personas por el COVID-19 sobre todo teniendo en cuenta que hoy es el último día del luto oficial miren nosotros lo que no podemos es dar datos que no entendemos lo que significan o que no tengamos una mínima idea de lo que significan sabemos que tenemos alrededor de 27.000 28.000 fallecidos cuando se corrijan las series es muy posible que esté entre los 28.000 y los 29.000 eso es una parte muy importante de esos 43.000 de exceso que hemos observado sabemos que entre esos 28.000 o 29.000 casos alguno puede haber fallecido infectado con el virus pero no por causa del virus pero entendemos que en la situación en la que estamos tiene que quedar reflejado en esa estadística también sabemos que habrá un número no sabemos si muy grande o muy pequeño pero desde luego hay una parte de ese exceso del cual no tenemos ahora mismo una causa específica sabemos que un número ya digo no sé si muy grande o muy pequeño de esos que es probable que haya muerto de coronavirus y que al no tener un diagnóstico de confirmación no figura entre los datos de coronavirus también sabemos que entre ese exceso de fallecidos hasta 43.000 desde 28.000 o 29.000 hasta los 43.000 sabemos que entre esos habrá también personas que a lo mejor se han infectado no han tenido un diagnóstico de coronavirus y que han fallecido de otra causa también sabemos que entre esos 13.000 además de los 28.000 o 29.000 que tenemos por coronavirus sabemos que entre esos habrá algunos no sabemos cuántos no sabemos si muchos o pocos que han fallecido por otras causas sin estar infectados por coronavirus y que han sido un exceso de función por múltiples razones hemos tenido los hospitales dedicados casi al 100% no todos pero en una gran parte del territorio casi al 100% de su tiempo y de su espacio y de su capacidad para pacientes con coronavirus lo cual desgraciadamente ha hecho que en algunos casos personas con patologías graves en las que podían fallecer y algunos probablemente han fallecido o no han ido al hospital por miedo a infectarse o han retrasado demasiado su llegada al hospital y eso ha podido acabar en una muerte que a lo mejor si no se hubiera retrasado podrían haber superado también sabemos que puede haber otros que no han ido ni pronto ni tarde porque a lo mejor no querían ir tenían realmente miedo de ir y luego sabemos que puede haber una cantidad no sabemos si pequeña o grande que es la variabilidad aleatoria que se produce en estas situaciones está contemplada en los modelos esa variabilidad está contemplada en los modelos MOMO por lo tanto esos 43.000 en principio son exceso de mortalidad pero eso no quita que una pequeña parte pudiera ser una variabilidad habitual que no sabemos como se hubiera comportado esta primavera la mortalidad exactamente si no hubiera habido la epidemia de coronavirus esa variabilidad no hubiera sido muy grande si lo hubiera habido es un número relativamente pequeño pero lo que no creo que sea sensato tampoco es sabiendo todo esto que les hemos comentado y sabiendo que en esos 13.000 que no vamos a tener las estadísticas de coronavirus sabiendo que hay todos esos grupos diferentes pregonar que tenemos todos los 43.000 fallecidos por coronavirus yo creo que precisamente porque tenemos que ser responsables tenemos que tratar de hacer honor a la verdad de la forma que mejor podamos cuando hay dudas cuando no hay certeza cuando hay grandes incertidumbres creo que tenemos que ponerlas sobre la mesa y no dar por sentado cosas que no podemos realmente ni comprobar ni apoyar con datos o con información sólida me atrevería a preguntarle doctor Simón si estas mismas dudas o incertidumbres son comunes en el sistema de conteo internacional o europeo en todas partes los sistemas de vigilancia a veces a mí me sorprende algunas de las opiniones que se vierten en algunos medios o en algunos yo he dicho varias veces que no tengo Twitter pero la gente me lo lee aunque no lo tenga algunas de las opiniones que se vierten en redes sociales incluso en medios de comunicación da la sensación que el sistema de vigilancia español que el sistema sanitario español que lo que está pasando en España es el único sitio donde pasa es prácticamente igual en todas partes puede haber diferencias un poco mayores un poco menores pero no especialmente grandes en unos sistemas en unos países el sistema de vigilancia puede ser un poco peor pero a lo mejor algún aspecto del sistema sanitario mejor en otros aspectos del sistema sanitario pueden ser peor y el sistema de vigilancia un poquito mejor los sistemas no son muy diferentes llevamos muchos años trabajando en la Unión Europea para tratar de tener sistemas de vigilancia homogéneos o los más homogéneos y comparables posibles es verdad que el coronavirus ha cambiado muchas cosas y ha habido que hacer cosas muy rápido y eso ha hecho que en algunos momentos ya puede haber algún desfase o alguna diferencia un poco más más importante de lo que nos gusta en algunos sistemas de vigilancia pero esa palabra importante es desde el punto de vista técnico nuestro porque desde el punto de vista digamos más macro de los sistemas de vigilancia para la gente en general esas diferencias son pequeñas yo creo que no podemos pensar que nosotros tengamos el mejor sistema sanitario del mundo con diferencia yo creo que es un poco excesivo decir eso tenemos un muy buen sistema probablemente de los mejores del mundo pero desde luego no sé si es el mejor ni creo que nadie lo sepa ni lo pueda afirmar tenemos un muy buen sistema de vigilancia no les puedo decir si es el mejor del mundo sí que estará entre los buenos pero tampoco creo que nadie pueda garantizar si el nuestro es mejor o peor que otro que aparentemente sea similar sabemos que hacemos un esfuerzo muy importante sabemos que nuestros trabajadores de salud pública hacen un esfuerzo enorme y sabemos que nuestros datos son probablemente tan válidos como otros tenemos muy buenos equipos de investigación en salud pública y si no fíjense en los resultados precoces tempranos y de altísima calidad de nuestro estudio de seroprevalencia que hasta ahora mismo hay países que han empezado a hacerlos ahora nosotros los tenemos desde hace ya un mes prácticamente los primeros resultados tres semanas y ahora hemos tenido la segunda ola y luego tendremos la tercera es un estudio de alto nivel con base poblacional con una calidad científica y técnica muy alta y que nos permite tener una idea real de lo que ha pasado en nuestro país hasta que todos los países tengamos todas esas herramientas y las podamos comparar será difícil saber lo que realmente ha pasado en uno respecto a otro ahora tenemos datos que nos indican evoluciones y que queremos valorar esas evoluciones si en un país se valora con los muy muy graves y en otro se valora con los moderados eso es otra cuestión pero a la hora de comparar no son cosas comparables no sabemos si en todos los países la forma de identificar los fallecidos está siendo exactamente igual o si en algunos aunque haya una infección por coronavirus todos los que tengan otra causa de muerte un poco dudosas incluyen o no son detalles que tenemos que valorar entre los que trabajamos en vigilancia pero sí que a cada uno le sirve para valorar cómo evoluciona la epidemia en el tiempo que es uno de los factores clave nosotros sabemos que no hemos detectado todos nuestros casos eso lo sabemos el estudio de seroprovalencia nos ha puesto la imagen real alrededor de 2.300.000 casos infectados perdón no han sido casos alrededor de 2.300.000 infectados ha habido en España nosotros hemos detectado aquellos que han accedido al sistema o que el sistema ha sido capaz de darles una respuesta con una prueba son 240.000 algo más del 10% 11-12% eso es lo que hemos detectado pero ha sido suficiente para poder valorar cómo evolucionaba la epidemia y qué impacto tenían las medidas de control que estábamos estableciendo comparar con otros países ahora mismo yo creo que es prematuro todavía y de verdad no crean que en España las cosas se hacen ni excesivamente mejor ni excesivamente peor que en otros sitios se hacen parecido llevamos muchos años trabajando juntos todos los países de la Unión Europea y al decir juntos digo juntos hay un sistema común de vigilancia europeo es verdad que en algunos casos puede haber problemas en la transferencia de datos ahora por ejemplo como nosotros hemos congelado nuestra serie de funciones los datos que pueda dar el Centro Europeo de Control de Enfermedades pueden tener alguna discrepancia con lo que nosotros podamos estar diciendo o con lo que otras instituciones internacionales que hayan cogido datos previos o posteriores puedan estar diciendo pero son situaciones puntuales que se van a corregir sí que es verdad que a medida que se detectan posibles errores a medida que vamos detectando o conociendo más de la enfermedad y de lo que realmente ha pasado en España vamos tratando de mejorar nuestros datos ahora sabemos que estamos detectando probablemente bastante más de ese 10% 11-12 que estábamos detectando hasta hace nada en toda la epidemia como les digo hemos detectado aproximadamente 11-12% del total de casos del total real de infectados probablemente en este momento estemos detectando mucho más estemos detectando no se podría decir si el 20 el 30 el 40 o el 50 o todos no lo sabemos lo que sí que sabemos es que ahora detectamos más porque ahora nuestra capacidad de detección es mayor nuestro esfuerzo es mayor nuestra sensibilidad con casos sospechosos que casos sospechosos está definido como cualquier síntoma respiratorio por leve que sea cualquiera estamos detectando mucho más puedo decirles si en lugar de ese 10-12 que detectábamos hasta ahora hemos pasado al 30 al 40 o al 50 no se lo puedo decir pero sabemos que detectamos más por lo tanto el panorama es diferente ahora que hace unos días y esto es igual en todos los países es exactamente igual no piense que hay mucha diferencia lo que hay que verificar es exactamente qué se busca exactamente cómo ha variado lo que se busca en el tiempo y comparar definiciones incluso comparando definiciones tampoco es fácil porque luego hay otro factor y es el factor del criterio profesional y los profesionales también tienen criterio para diagnosticar para solicitar muestras y para hacer por ejemplo certificados de defunción y tienen que hacerlo con un criterio técnico muy sólido pero que puede haber pequeñas variaciones entre médico y médico y entre país y país doctor muchas gracias por sus explicaciones buenas tardes nada